Si no transformamos las condiciones materiales de esto que nosotros llamamos pueblo, nos convertimos en un significante vacío. Entonces para el pueblo, lejos de ser un significante vacío, es una afirmación que se sustenta en una práctica transformadora que es el despliegue de un principio igualitario. Simón Rodríguez es muy clave porque es el primer educador popular latinoamericano que vislumbró dos siglos atrás algo de lo que fue luego una construcción colectiva en América Latina de los años 70 para acá, en torno también a la figura de Pablo Freire y todo el movimiento que generó. Entonces, don Simón, dos siglos antes, hizo una serie de planteamientos que nos hermana con él y que sigue siendo como una fuente de sentido para las prácticas actuales de educación popular. Bueno, nosotros estuvimos acá en un conversatorio discutiendo, digamos, desde dos miradas, dos perspectivas, la figura histórica, que por un lado puede estar un poco lejos en el tiempo, pero por otro lado, el Simón Rodríguez como significante, como el primer maestro latinoamericano que reivindica una pedagogía desde nuestra América, una pedagogía emancipatoria. Y más allá de la figura histórica, no cesa de estar enseñándonos en el sentido que nos convoca a pensar desafíos para los años por venir y para la complejidad del mundo contemporáneo en términos de pensar la construcción original de una pedagogía latinoamericana colectiva, pero que pueda responder a los problemas del colonialismo digital, de la soberanía digital, de la formación docente en épocas de hegemonía neoliberal globalizada. Cuando uno comienza a estudiar o a meterse en el mundo académico, una de las cuestiones que tiene el concepto de educación popular es la dificultad en su definición. Para Rodríguez, y apoyado incluso en el particular uso de la gramática Rodríguez, lo popular no es un adjetivo, es un verbo, es la acción de hacer pueblo. ¿En qué cosas concretas dentro de una institución educativa se pueden incorporar cuestiones bien concretas del pensamiento de Simón Rodríguez? Y me parece que en muchísimos aspectos. Por un lado, el vínculo con la comunidad. Si la escuela está abierta o si la escuela está cerrada, la comunidad. Y no tiene que ver solamente con repensar la funcionalidad de los espacios, sino que es una decisión política de interactuar con la comunidad. ¿A quiénes aloja esa comunidad? ¿Quiénes son los desarrapados de hoy? Esa sería la pregunta por el sujeto latinoamericano contemporáneo. ¿Cómo alojamos, por ejemplo, las nuevas tecnologías o las TIC? Pensándola en términos de tener un pensamiento crítico. Incorporarlas no desde la tecnofilia ni desde la tecnocracia, sino incorporarlas como herramientas que deben ser trabajadas desde el pensamiento crítico. Discutir quién las produce, cómo circulan, cómo no. Y utilizarlas en función de las necesidades nuestras, de nuestros pueblos y de nuestros estudiantes. Reconocer que toda práctica educativa es política y por tanto todo educador debe pensar cuál es la política que yo agencio desde mi práctica educativa, dos, ese contextualismo radical en el sentido en que lo educativo debe reconocer las singularidades culturales, geopolíticas del contexto y desde ahí es que se deben construir las propuestas educativas. Y tres, una educación que reconociendo las diferencias procura generar espacios de encuentro y de construcción democrática entre diferentes, a nivel de sexo, género, generación, raza, entidad. Entonces creo que eso nos sigue diciendo cosas al presente. Tal vez uno de los conceptos, digamos, norte de Rodríguez es sostener que la igualdad como un axioma. Es decir, todos y cualquiera valemos lo mismo y que todos podemos tener acceso a la misma educación. En un sentido, desterrando el aula de estas ideas meritocráticas, digamos que esta igualdad es una igualdad que te vuelvo a decir que es axiomática, que es colectiva, que es una construcción a partir de una afirmación de todos los que componemos la realidad del aula. Es más, yo podría llegar a decirte que para que se despliegue algo del pensamiento tiene que haber algo del igualitario. Sin igualdad no puede haber pensamiento. Eso es un punto. Y el segundo punto que uno podría tomar, que es difícil, pero tal vez uno de los que los maestros más tenemos incorporados, que es nuestra práctica como un acto de amor. Yo creo que, digamos, de esto hay sobradas pruebas en América Latina. O sea, nos paga mal, nos persigue, las condiciones de laburo son y los tipos estamos ahí en el aula. Pero recordarlo, recordarlo siempre como un acto de amor. Creo que esos dos puntos serían interesantes. Muchas gracias. Vamos a ustedes.